¿Qué es el tema de Janina Latorre? Janina Latorre reflotó un vídeo que Steffi Berardi grabó en enero donde se refería a una supuesta infidelidad del novio de Julieta Pollo que después fue desmentida por el mismo Luca Bardelli, y la destrozó. Hoy me voy a meter en Gran Hermano, que es furor, y este es el tema del momento en las redes sociales, comienza Steffi en un vídeo publicado el 24 de enero en la cuenta de Ahora Entre Ríos. Y sigue, el novio de Juli Pollo o Disney la llaman algunos, Luca Bardelli, lo están vinculando con una amiga, una supuesta amiga muy cercana llamada Lou Margani, donde se los vio juntos camino a la costa. Los vieron bajar juntos del mismo auto en una estación de servicio. Y las pruebas en las redes así lo confirmarían porque se los vio en el mismo auto y en varias oportunidades compartiendo los mismos lugares. ¿Pasará algo más o es solo amistad? ¿Luca está esperando a Juli Pollo o se cansó de esperarla y está haciendo de las suyas? ¿Ustedes qué opinan? Cierra Berardi en el clip. Janina encontró dicho vídeo y lo compartió en sus historias de Instagram, y agregó, no entiendo nada. ¿Especula sobre otra pareja? ¿No era que ella no hacía eso? ¿Juli y el novio la autorizaron? Caradura, puso. En la siguiente, junto al mismo clip, continuó, miren el reel hasta el final. Las pruebas en las redes sociales, los vieron bajando junto de un auto, jajajajajaja, concluyó la torre. ¿Estefi Berardi se va de Lam? Tras las críticas de Pampito, Ángel de Brito enfrentó a Estefi Berardi en Lam, América TV, y le preguntó si se había sentido hostigada en el ciclo, a raíz del tratamiento que le dieron al escándalo que la involucra en las infidelidades de Federico Valle. El conductor quiso aclarar la forma en la que se maneja con sus panelistas, ya que muchos cuestionaron la fuerte exposición que le dieron a la versión de que Estefi fue una de las amantes de Val. Le cuento al público que yo hablo con mis angelitas, no son parte de la decoración. Hablo en privado pero no cuento en público lo que hablamos. Asimismo, De Brito le consultó directamente a Berardi. Te sentís incómoda, ¿quieres renunciar? Ante lo cual la panelista respondió sin filtro, para nada. El periodista indagó más y preguntó, ¿te sentiste hostigada? Lo digo por el programa, porque por Yanina, ustedes tienen una batalla que viene desde que empezaron, y fue en ese momento en el que Estefi reconoció su incomodidad, no sé si hostigada, pero sí un poco de ensañamiento de esto de ella, Yanina, conmigo. Me quieren obligar a decir lo que no quiero. Yanina a la torre intervino para explicarle cuál es su enojo. Hace un año que venís mintiendo y te haces la cócora y todo, todo lo que traes son mensajes privados de Instagram con inventos, de ahora en más, si no te creía, todo que lo que traigas es incomprobable. Me molesta la mentira y la data exacta e inescrupulosa. L. M.